Buenas, ¿qué tal estamos? Venga, que vamos por el día 41 de nuestro confinamiento y de nuestra resistencia. Esto va yendo, venga. A ver, os voy a tocar una melodía de Suecia, sueca, que también rondan para allí por Suecia. Aunque vamos a ver qué tal nos sale. Un segundo día nos vamos a Suecia, es ahí lo que tienes que rondar. Es de nombre también impronunciable, con lo cual abajo os pongo el título, ¿vale? Venga, vamos para allá a ver qué tal sale la melodía esta. Vamos a tocarla. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Venga, espero que os haya gustado. Buenas tardes y hasta mañana. Venga, que este es el fin de semana, que es sábado, mañana, hoy es viernes, mañana es sábado, pasado domingo. Pero vamos, igual de verdad. Venga, chao, ser buenos. Hasta luego.